pirada de pinza del portero en el fifa 0 9 del xbox 360a juego por la banda se centra la atrapa el portero y atención lo que va a hacer el portero vamos a verlo repetido centro atrapa el portero se queda un jugador en el área pasa en el jugador y gol